¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos amigos televidentes de 5 Deportivo. Por la jornada número 6 en el torneo clausura 2023-2024 categoría de reservas, aquí en San Pedro Sula, el Maratón recibió a Real Sociedad. Maratón dirigido técnicamente por el exfutbolista Emil Martínez y como asistente el también exjugador Mario Beata. Real Sociedad tras la salida de Héctor Lafigura Medina, dirigido ahora técnicamente por el cazatalentos Hermenegildo Cantarero, más conocido como Hermelindo, arbitraje de Edwin Steven Posadas Almendares, debutante de la filial de San Pedro Sula, acompañado por el periodista Adonai Mateos, Yaniri Morales y completando la cuarteta, Caritza Giselle Guerra Flores, comisario del partido, Cristóbal Sabino Romero Chavarría. Los verdes se aproximaron a los 18 minutos por medio del capitán Jonathan Bueso, pero atento el guardameta de Real Sociedad, Edgardo Misael Escobar Aguilar. A los 25 minutos, penalti para el equipo de Tocoa. A la ejecución, Kelvin Elian Matute León, venciendo al guardameta Carlos Eduardo Rápalo Reyes y mandó el balón al fondo con el 1 por 0 a favor de Real Sociedad, terminó el primer tiempo. Empezando la etapa complementaria, llegaría el empate Esmeralda por medio del capitán de los verdes, Jonathan Yair Bueso Reyes. El popular Lloro estableció el empate a uno, apenas al primer minuto del segundo tiempo. Cinco minutos después, llegaría la remontada de los verdes. El goleador César Roberto Sevilla Javier, de cabeza, mandaba el balón al fondo y ponía a ganar a los Esmeraldas. 2 por 1, ganaba Maratón. Pero la fiesta de los verdes sería mayor, porque a los 16 minutos, llegaría el doblete del goleador. César Roberto Sevilla Javier, aumentaba la ventaja para Maratón 3 por 1. Sevilla sigue haciendo goles con las reservas Esmeraldas. Y el capitán de Maratón también haría doblete. A los 26 del complemento, el segundo, de Jonathan Yair Bueso Reyes. El cuarto para Maratón. Resultado final, Maratón 4, Real Sociedad 1. Después de esta remontada, que terminó con una contundente victoria 4-1 sobre Real Sociedad, en la próxima fecha de reservas, Maratón tendrá el clásico San Pedrano. Será en la sede del Real España. La actividad de reservas en Deportes Televisentro. Ingeniero, vuelvo con usted al estudio de 5 Deportivo en la capital. Gracias.